Y bueno, vamos a comenzar el programa hablando precisamente del tema educativo, porque van finalizando las labores educativas en algunas unidades, de hecho ya han terminado, y hay otras en las que están con los últimos temas. Sin embargo, es prudente hacer el análisis respectivo y todo el avance que se ha tenido durante esta gestión 2018. Está con nosotros el ministro de Educación, Roberto Aguilar, en los estudios, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, es un gusto que nos acompañe. Gabriel, muy buenas noches y gracias a Viayala por la invitación y obviamente ya concluyendo la gestión. Mañana, el último día, en los departamentos que han tenido una semana de haber prolongado el descanso pedagógico y que habrán prolongado su finalización y el resto de departamentos que ya concluyó hace una semana atrás. Concluyeron ya la mayoría, ¿no? Sí, la mayoría de los departamentos. Nos queda solamente La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, que por el tema del descanso pedagógico medio año tuvieron que ampliar hasta el 7. Ha habido algunas unidades educativas que han terminado antes. Se les recomendó que no porque obviamente los contextos en los cuales está el tema del programa, los contenidos, los 200 días de gestión educativa están establecidos dentro de ese calendario. Por eso se amplía, o sea, no se amplía por molestar a nadie, ni a los estudiantes, ni a los papás, ni a los profesores, sino que al ampliar a medio año una semana, necesitamos una semana para completar los 200 días. Entonces, algunos han anticipado, esperamos que obviamente hayan concluido de manera adecuada sus programas. Bueno, Coyuntura, en estas unidades educativas que todavía están y que terminan el día de mañana, de hecho, ¿se vieron afectadas por esta jornada de paro cívico? De acuerdo a lo que hemos tenido como reporte el director departamental, solamente han sido, en el caso de la Ciudad de La Paz, dos, y a nivel nacional, nueve reportadas como suspensión de actividades. Hay algunas que, lamentablemente, se ha podido apreciar. El caso de San Pedro, del penal al lado, que el director y un grupo de profesores se encontraban bloqueando. Y obviamente esto no era lo más adecuado, mucho más estando en horarios de clases. Ahí sí se va a establecer un mecanismo de seguimiento y establecer las responsabilidades, si fuera así. El otro caso, en el caso del interior, no ha habido ningún problema porque estaban ya en descanso de fin de año. Por tanto, ¿ha existido un mínimo porcentaje? ¿Nueve unidades educativas? En el tema educativo ha sido mínimo, realmente no ha habido. Porque hay que entender que el día, si bien ha habido perjuicios respecto de lo que ha sido la llegada, pero en términos de actividades educativas, entre hoy día y mañana, se realizan la mayor cantidad de actividades ya vinculadas a presentaciones, presentaciones de educación física, ferias, presentaciones artísticas, y que concluyen la gestión con la muestra a los papás y a mamás de lo que han desarrollado sus niños y sus niñas durante toda la gestión. Muy bien. Ministro, a ver, ¿qué hemos tenido en estos días? Gracias. Primero, esto, lo último, le decía lo de la pasada jornada, este reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes, por un lado, con el bono Juancito Pinto, por la permanencia y terminar. Y en el otro aspecto, lo que pasaba ayer, le decía los bachilleros, bachilleros con los mejores promedios, también con un bono a la excelencia. Sí, las actividades, si ponemos un poco de retro, de las últimas a las anteriores, tenemos que mañana la clausura de la gestión educativa y los actos, fundamentalmente graduación en todo el país de los bachilleros. La actividad importante en el ámbito de secundaria, la entrega de los diplomas de bachiller, complementamos con los técnicos medios, los que hubieran concluido, y el certificado autografiado por el hermano presidente Evo Morales, como reconocimiento a los mejores alumnos, que es el acto, el último acto oficial que hacemos. Y obviamente lo hacemos como en el inicio de gestión, con el presidente, y en esta finalizamos con el presidente. Se ha hecho un acto bonito, vienen los mejores puntajes de todo Bolivia. En algunos casos, por ejemplo, tienen promedios de 100. Alguna vez nos ha tocado que alguna mamá nos encuentra en la calle y dice, pero mi hijo también va a tener 100 o mi hija también va a tener 100. Lo que hacemos nosotros, para no ser injustos, es, si han tenido 100 y han empatado en ese 100 con varios estudiantes, revisamos el año pasado. Si han tenido 100 y empatan 2, 3 alumnos, revisamos el de el año pasado. Y así vamos revisando hasta si es necesario llegar a primaria, porque hay estudiantes que han tenido toda su secundaria promedio de 100. Entonces tratamos de encontrar el mejor alumno, si hay varios de la misma gestión, el mejor alumno de todo lo que ha sido el ciclo educativo de los últimos 6 años o 7, 8 años. Con esto, seleccionamos los 18 mejores promedios. Entramos a la preparación, los traemos a ellos a La Paz. Es el primer premio que de repente reciben. El segundo premio es, innegablemente, la entrega de su certificado y los mil bolivianos que se otorga como un incentivo a ese esfuerzo que han desarrollado. El tercer premio es el certificado del presidente ayer. Ha sido muy bonito porque, después del acto, el hermano presidente Álvaro García los llevó a hacer una visita a la Casa Grande del Pueblo. Primero nos fuimos en grupo, cerca de 200 estudiantes que acompañaron el acto, más los 18 que estaban en el acto de entrega y se les mostró el palacio quemado, el palacio antiguo. Y de ahí ya nos fuimos al piso 22, al helipuerto, quedaron fascinados por la vista que se tiene de La Paz. Y ahí hicieron un diálogo con el hermano vicepresidente sobre el tema de la política. Le preguntaron temas fuertes. Y, obviamente, se hizo un diálogo muy bonito, muy respetuoso con las respuestas y los cuestionamientos que ellos quisieron plantear. Terminado ese acto, obviamente ya entramos a la fase final. Y el anterior acto, que es también el de fin de año, es el bono Juancito Pinto, que ha concluido con el 100% de pago en el registro de estudiantes. Tenemos un porcentaje muy bajo de los rezagados o los que no han podido cobrar por diferentes razones, viajes u otras razones. Así que ya tenemos los dos. Los anteriores son Juegos de Secundaria, Juegos de Primaria y, obviamente, las Olimpiadas Científicas. Participación activa en diferentes instancias, ¿no? Olimpiadas Científicas, Juegos Estudiantiles. En fin, ha sido... Si la tuviese que evaluar, ministro, si tuviese que evaluar la gestión 2018, ¿cómo la califica? Como una buena gestión. ¿Una buena gestión? Lo primero, y es lo que... De repente, recojo lo que los papás y mamás hacen como uno de los elementos centrales de la evaluación. ¿Ha habido continuidad? Sí, totalmente. No ha habido suspensiones de actividad, más que en alguna población, por efectos extraordinarios. Algún tema muy extraordinario desde el punto de vista de movilización, en el caso del asunto, concretamente. Y el resto del país ha estado en un marco absolutamente normal. El tema de invierno, que es lo que siempre evaluamos para no caer en error de hacer un recorte de lo que es el descanso pedagógico cuando entran frentes fríos y genera situaciones de enfermedad, ha sido dentro del marco normal. Eso les digo porque son cuatro departamentos los que han tenido ampliación de una semana. En el caso de Sucre, fue por los conflictos que también hubo. Pero el resto de departamentos ha estado en las dos semanas que programamos. Y este es un aspecto muy positivo para nosotros. Antes la idea era... Son tres semanas de vacación de medio año, así que casi obligatoriamente las tomaban. En el caso de ahora, no. Dos semanas, que es lo normal, y el resto de departamentos por temas de frío. Ha sido una gestión de avance curricular, ha sido una gestión de ajuste en muchos de los temas vinculados a la ley Abelino-Ciñani y de reaprendizajes, porque eso es lo más importante en los diálogos que tenemos con los maestros, con las confederaciones que nos transmiten cuáles son los temas más sensibles para los maestros, los corregimos. Algunos otros tenemos que trabajarlos conjuntamente y en ese contexto ha sido bastante positivo. Ministro, durante esta gestión también se han desarrollado algunos eventos. Y yo le voy a preguntar por lo siguiente. Recuerdo en Cochabamba, reunión de ministros de educación de Latinoamérica, ¿no?, de la región. Y se habla del modelo educativo. ¿Qué tiene el modelo educativo? ¿Cómo se plasma el modelo educativo en el contexto? Porque dentro de los mismos objetivos del milenio se enfoca la parte educativa como uno de los pilares más importantes, ¿no?, por el tema de educación y todo aquello. ¿Cómo está respondiendo Bolivia en ese sentido? ¿Cómo se ha ubicado en la región? Sí, un elemento que yo le agradezco que me haya hecho un recuerdo. La memoria es frágil. Respecto de una de las actividades más importantes que hemos tenido mucho tiempo en torno a reuniones internacionales en el ámbito educativo. Hemos tenido cerca de cuatro reuniones, o sea, al mismo tiempo, de ministros de educación. Han llegado más de 18, perdón, 16 ministros de educación o representaciones de ministerios de América Latina. Hemos tenido la reunión de ministros de la UNESCO, la reunión de ministros y el consejo directivo de la OI, de la Organización de Estados Iberoamericanos. Ha habido una reunión que se motivó ahí, en la misma reunión, de ministros de educación y representantes del Caribe, que aprovecharon que se reunían, porque normalmente de repente tienen dificultades de hacerlo en su región, y ha habido una reunión con la organización de maestros a nivel de América Latina, la Internacional de la Educación. Todas con una presencia fuerte, importante. Y en todas, el elemento central ha estado vinculado a mostrar el modelo educativo boliviano. Es cierto que obviamente hay países que tienen igual, avances importantes, tienen proyectos, programas de mucho impacto en sus países, pero algo que se valora mucho, y el primer impacto que logra en las presentaciones internacionales que generalmente hacemos, es la decisión del gobierno boliviano de establecer que educación es el principal sector de inversión en el país. mostrar ante, no solamente a los ministros, que lo hacemos con mucho respeto, porque obviamente ellos tienen sus propias realidades y decisiones, pero especialmente, por ejemplo, los trabajadores, los maestros de América Latina, mostrar que Bolivia está en el primer lugar en América del Sur, y en el segundo, después de Cuba, en América Latina, en inversión educativa, con 10%, 9.7, 9.5, 8.7 ha sido lo más bajo que hemos tenido, frente al 3% en Chile, o el 4% en el Perú, es obviamente una situación de impacto. Eso le iba a preguntar, el tema de la inversión. Una consulta más, si me permite, ministro, aprovechando estos minutos. Precisamente la UNESCO, en una entrevista que yo tenía y se la comentaba, hablaba de la diferencia que tiene el modelo educativo, en el sentido de no solo ver la educación regular, sino también asistir a otros sectores, el tema hospitalario, el tema de los recintos penitenciarios, otros sectores. ¿Qué significa esto? ¿Cómo ha plasmado la educación en este sentido? Y este es un tema que es bien importante, vamos a entrar a una etapa electoral, en donde innegablemente va a haber factores de mucho debate, en todos los sectores. Seguramente se va a entrar a mantener criterios, criterios críticos sobre lo que es la educación boliviana, para tratar de desprestigiar al gobierno del presidente Ovo Morales, etcétera. Cuando internacionalmente se tiene, obviamente, un reconocimiento fuerte, en torno a lo que se ha hecho en educación. Se han logrado avances, que han quedado como herencias muy negativas, de los gobiernos neoliberales, los gobiernos anteriores, y que ahora se han logrado revertir. El tema de inversión, el tema de la dotación de docentes. Les doy un dato que siempre lo recuerdo. Para el año 2000, había 18 mil maestros de secundaria. No había maestros de secundaria. No había secundaria. Muy poca en las ciudades. En el año 2005, 25 mil maestros de secundaria. En este momento, tenemos 57 mil maestros de secundaria. ¿Cómo se logra eso? Con inversión. Se han renovado cerca de 5 mil unidades educativas en la parte de infraestructura. Se ha transformado estructuralmente todo lo que es el contexto de la formación de maestros. Y, obviamente, dentro de ese contexto, uno de los temas que se ha fortalecido muchísimo, y muchos, lamentablemente, los críticos no valoran como parte del mejoramiento en el sistema educativo, es el tema de los programas sociales. El programa CAIPS, que apoya, por un lado, al aula hospitalaria, a los niños en hospitales. El CAIPS en centros penitenciarios a los niños de las personas privadas de libertad. Se hace un apoyo pedagógico, porque son grupos vulnerables. Hemos trabajado con los niños trabajadores. Vamos a retomar con fuerza este 2019 el contexto de apoyo. Se ha trabajado con el programa Escuelas de Frontera, Escuelas de Riviera del Río y Escuelas de Zonas Inaccesibles. También con programas de fortalecimiento. Y un tema que ha sido muy importante en este último evento de Educación Alternativa Especial ha sido el tema de educación en casa. Las personas con una discapacidad grave, los niños, los jóvenes, tienen el derecho de tener un tutor, que es un maestro, que acompaña el desarrollo de habilidades y capacidades que son importantes que las tengan. Yo quiero agradecerle, Ministro, estos minutos que nos has regalado y de verdad hemos querido sacar los temas más importantes y hacer como que un resumen de lo que ha significado este 2018. Y bueno, el 2019, ya con el calendario ya se tendrá para el siguiente año, ¿no? Así es, ya el 2019 arrancamos aproximadamente el 16 de enero con inscripciones y el primer día vil de febrero con las clases y ahí el calendario. Siempre bienvenido, Ministro. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a nuestra primera pausa del programa, pero antes.